Hola a todos. Bueno, esta semana decidí hacer un vídeo contestando sus preguntas, así que voy a empezar, aquí las tengo todas escritas. La razón por la que estoy usando el 101 es porque cuando vas a darle un tema básico en la universidad le llaman el 101. El primer día de clases si estás en química o en CISO le llaman CISO 101 o química 101 y básicamente es como darle un resumen de lo que van a estar hablando de cierto tema o cierta clase. Y pues cuando hice el vídeo de tu mesera puse 101 porque era lo básico de cuando eras mesera y lo volví como un hábito, todos los vídeos le estoy poniendo 101. Sí, soy puertorriqueña 100%, mis papás son puertorriqueños los dos. Yo nací en los Estados Unidos, pero mi papá es de Río Piedras y mi mamá es de Caguas, lo cual me hace puertorriqueña, ¿verdad? Sí. No te puedo decir de qué pueblo específicamente soy, porque como mencioné en Draw My Life mi papá viajaba mucho y pues viví en Guayama, en Ponce, en Carolina, en Caguas, en Maratí, pero actualmente vivo en San Juan y donde más viví fue en Guayama, viví 8 años. Limo es un Italian Greyhound y está por allá con... no se atreve a bajar. ¡Limo! ¡Mini! No quiero ver. Porque mi color favorito es el verde, y pues quería ponerle... quería que todas sus cosas fueran verdes, y le iba a poner Lima, pero Lima suena como un perro de nena, y como eres nene pues le puse el limo. Sí, estoy soltera. Llevo soltera un tiempito ya. Estoy contenta estando soltera hasta que no parezca una persona bien especial, o yo sane porque tengo algunas heridas todavía. Pienso quedarme soltera hasta que pueda estar lista para amar de nuevo. Francesca es un personaje que yo creí cuando estaba en superior con un amigo que se llama Mario. Mario y yo se llamamos Francesca, le hacía Katiberechka, y pues yo decidí desarrollar un poquito a Francesca luego de la high school, y pues creí que fuera un personaje que no hablara malo, que fuera bastante clean. Y pues ahora poco a poco le di más personalidad, le di el dubi, le di los ojos de mapache, las cejas, y pues poco a poco lo he desarrollado. Sí, soy mesera todavía. Hasta que no conseguía trabajo como cantante o comediante, seguiré de mesera. Sí, yo hago todos los personajes, los de hombres también. Uso utilería, uso maquillaje de payaso, eyeliner, y me hago la chivita, me hago el candado, y cambio las facciones de la cara, cuando vaya a mí lo hago así. Cambio un poquito el personaje, por eso que me veo como otra persona. A veces tengo invitados especiales, como en los últimos videos he estado Machucapapa, José Guillermo, Yalexa, estoy poniéndolo de featuring. Pues realmente, pues yo estoy por ahí caminando, o fui en algún sitio, y de momento veo algo pasar, y digo, wow, voy a hacer un tema de eso. Por ejemplo, yo estaba guiando para el de Puerto Rico 101, yo estaba guiando, y una monseñora me hace un corte pastelillo, y después que me hizo el corte pastelillo me hizo una señal con su mano, con este dedo. Y yo, pues, dije, wow, ahí tengo un video para hacer, y creo que voy a hacer la parte 2, y ahora en Puerto Rico es parte 2. Y sí, viste Francesca por ahí, y pienso hacerlo otra vez con Yamil y otros personajes, me fue bien divertido, la gente me miraba bien raro, pero fue bien divertido y fue retante. Me gustan los desafíos. No tengo música en internet todavía, la razón por la que no tengo mi música en internet es porque quiero grabar el disco primero. ¿Diskera? No estoy firmada con alguna disquera, así que si eres una disquera viendo este video ahora mismo, por favor, llámame. ¿Diskera? Eh, la gente me preguntó eso por el video de Draw My Leg. Sí, la volví a ver a los 12 años, pero no tengo ningún tipo de relación con ella todavía. Quisiera, pero hay cosas que no están en tus manos, ya que cuando una persona tiene toda la vida así, en vez de, pues, un poquito, un poquito difícil hacer base con alguien de cero otra vez. Yo quisiera, pero... ¿Diskera? Tengo 22 años, nací en abril 24. Mi tatuaje del brazo dice Face, es un micrófono. Yo me lo hice para mí, en verdad lo hice como... como para recordarme a mí misma de no... de no quitarme mis sueños y mantener la fe de que puedo lograrlo. Sí, tengo un tatuaje aquí. Es un corazón. Con una pieza en el centro, hice All You Need Is Love, de la canción de los Beatles. Y me lo hice con la esperanza de conseguir a esa persona que vaya a ganar esa pieza. En alguna parte del mundo está. Con este color favorito, ya dije, mi color favorito es el verde y el anaranjado. Algunos de ellos ya lo hago sola, algunos lo he hecho con ayuda de mis amigos que menciono ahorita. José Guillermo, Macho Capapa, Caroline que es mi vecina, mi prima, Jocosme. Depende de mí la persona que esté dispuesta a ayudarme el día que lo voy a grabar. Hasta aquí las preguntas por ahora. Si tienen alguna otra pregunta, las pueden dejar en la sesión de comments. Les voy a poner abajo los links de Instagram, Facebook y Twitter para que me puedan seguir y hacer más preguntas también por allí. Que tengan buena vibra y espero llegar abijitos con todos ustedes. ¡Mua!